jajaja es jugando mi amor es jugando mi amor no no que digo lo de la actriz volviendo al deporte dicen que que yo saliendo de aqui me voy para Santiago ahora mismo para Santiago que? a dar amor no que dicen aqui que volviendo al deporte que tu estas peleando fuera de tu peso ay que eso viene siendo como Mike Tyson y tu me hueles ella es peso pesado y tu eres peso pluma te voy a dar un dato pero no me hagas profundizar yo siempre he peleado fuera de peso jajaja me dio miedo se paro no 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 mire señores yo voy yo voy a despedir esta entrevista prácticamente cuidado si porque ya los temas realmente importante nosotros lo hemos abordado no 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 mira muchacho hay una pregunta tendencia ahí y nosotros hemos hablado de eso ya no 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 dame y yo no voy a estar faranduleando yo no voy a estar faranduleando aqui si el es el rey si el es el rey de las radios deportivas señores si es el hombre de impacto deportivo si si su vida tiene en gira en torno al deporte yo no voy a farandulear aqui es obligado en las redes sociales no 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 eso yo lo dejo mira aquí en el programa esta Samir Saba Samir que haga esa pregunta no 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 tengo miedo robertico no 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 lo que te quiera Don Miguel Don Miguel Don Miguel tú comienza si si no 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 tu lo va a hacer entero el cuento vamos don Miguel es largo tu lo va a hacer tu comenzaste a provocar y a incitar un debate con ese muchacho desde que tu hablas Frank ah tu me estas acusando Aguarda, desde que tú hablas de que los gigantes de San Francisco usaron a Mozart la Para y no a Don Miguelo, tú te intrigando ahí Explícame desde tu punto de vista cómo se desarrollaron los acontecimientos y cuál es tu relación con Don Miguelo Ok, tú me vas a dejar hacer la historia completa Adelante Déjame decirte Usted que sintoniza este programa en este momento, Franklin va a hablar de Don Miguelo ahora Mira, lo primero que quiero decir, atención República Dominicana es que yo no tengo nada en contra de Don Miguelo No lo conozco, no soy amigo de ningún amigo de él No conozco ningún familiar de él No tengo nada, no tenía nada malo que decir No tenía Sobre él Y contrario a lo que mucha gente ha dicho o algunas personas Yo no necesito sonido con Don Miguelo porque Para el que me está conociendo ahora, que siempre hay gente que te conoce por primera vez Ya yo voy para 30 años en la radio, la televisión, periódico, libro, Twitter He ganado 20 premios en la República Dominicana Para yo buscarse unido, loco viejo Ahora vamos con la tora Ahora vamos con lo que pasó Es un trabajador Don Miguelo, es un fajador Tú sabes que el Twitter, el Twitter se ha convertido en un relajo Yo lo veo así Yo bloqueo 50 gente diario 50 Sí, 50 Sí, 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 sí Pero para mí el Twitter, yo lo veo como relajo Y yo, un día que no tenía oficio Porque para el Twitter era que sea medio vago El que es tuitero tiene que ser medio vago a veces Y no se ofende a nadie que yo he sido medio vago también Y yo veo que están anunciando una fiesta en San Francisco de Macorís Un fietón, porque estamos hablando para celebrar el campeonato de los gigantes del Cibao Y yo que anuncian que vamos a la par Yo que soy medio farandulero, digo, ve acá Pero Medio farandulero Si los urbanos se están matando ahora De cuál es el que tiene más cuarto El que tiene más mujer El que tiene más caro El que bebe más caro El duro Y en ese grupo está Moza La Para Don Miguelo Vaquerón Shellashack El Alfa ¿Cuál es el otro? El Biberón El Mayor Que en tiempo de Trujillo debería estar preso El Mayor Pero seguimos Entonces, yo he tuiteado Ve acá Pero cómo es que en la tierra de Don Miguelo San Francisco de Macorís En la fiesta más grande Invitan a Moza La Para Como un relajo Como un relajo La May de Playa Oye bien Ahora que esto va a poner bueno Ajá Como un relajo Parece que lo enchincharon Lo enchincharon Y me tiró Pero con duro ¿Qué te tiró? Terres palabras Pero vamos con la dos Primera adelante Y ahí mismo la tercera Ok Él me escribió Estaba ocupado Infórmate Si él lo deja ahí No hay pleito Fuimos tendencia la semana entera Sí En remolacha.net La historia más leída de la semana Más leída de la semana Si él lo deja ahí Ahí Yo lo hubiese contestado ¿Dónde tuve el problema? Espérate Vamos allá Yo lo hubiese contestado Discúlpame Y ya Pues yo sé Yo sé Tirarme para atrás Claro Pero le agregó ¿Qué le agregó? Te lo voy a leer de nuevo Ajá Eh Yo estaba ocupado Estaba ocupado Infórmate Cuernú No Cuernú ¿Qué? No 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 Ahora tengo una pregunta Espérate Ahí mismo Te ofendiste Te ofendiste Porque te dijo Tú me dijiste Que te cuente la historia Cuando ese hombre Recuerdo como ahora Que yo salí de impacto En radio Llegué a mi casa A las 2 Yo como a las 2 Y el tweet Llegó a las 2 y 10 No a las 2 y 5 Cuando yo leí ese tweet Solté la comida Y dije Hoy no como Hoy no como Pero tal vez fue relajado Franklin No A él le dolió Parece que le tocó algo Que es de verdad No O que es de mentira Déjame hacer esta la historia Completa Ok Y yo dije Ah pues con mala fe la vaina Tú va a ver ahora Y comencé a tirarle A tirarle ¿Qué tú le dijiste? Gusano Gusano Loco viejo Loco viejo Ratrero Porque me acordé Mal nacido El día pasado Él le faltó el respeto Al maestro José Antonio Molina Sí Aquí hay figuras como José Antonio Molina Juan Luis Guerra Michel Camilo Oscar de la Renda Freddy Vera Egoico Que tú tienes que lavarte la boca Para hablar de esa gente Y de tu papá también Y yo tenía como eso guardado De que Oye pero que indecente Y entonces Que indecente Le dije Le dije además Ajá Que él era Que él era Un intolerante Un intolerante ¿Eh? Un engreído Sí Me voy a parar de nuevo Dí que mal nacido Me voy a parar de nuevo Pongan atención a esto señores Nosotros Los periodistas de deporte Y de farando Estamos cometiendo un error grave ¿Cuál es el error? Estamos endiozando mucho A las figuras De todas A veces Aquí viene un artista internacional Y puede ser un local Que las mujeres Por ejemplo Que no se ofendan Se vuelven locas de histeria Se quitan los panties Los brasiles El mayor El diablo y su madre Y yo a veces Me pongo a pensar Que Dios debe estar en el cielo Mirando hacia abajo Y diciendo lo siguiente Oye pero esa tierra mía Si esta vagabunda Pero cuando viene Me van a poner otro dios Allá abajo ¿Cuál es? Que es lo que yo te quiero decir Es que los niveles De endioseamiento Que nosotros estamos haciendo Con los peloteros Ajá Y los artistas Los llevan A que ellos sean Intolerantes Engreídos Y prepotentes Porque si don Miguel Solamente me dice Infórmate Era que yo estaba ocupado Y no peleamos Pero que pasa Cuando él se va a los personales Le dijo cuernudo Cometió tres errores a la vez ¿Cuál? Atención a este Pero tal vez fuera la alto Atención el siguiente titular Sí Primero Sí Le dijo cuernudo A quien no le cabe ese sombrero Ok Dame un golpecito Uno Número dos Sí Hipotéticamente Ofendió En caso de que hubiese sido cierto A esa mujer Que entonces me pegó cuernudo Ok Y tercero Sí En los camerinos de los canales Sí Principalmente por los canales De telemicro Canal 5 Y Digital 15 Sí Canal cuyo dueño es amigo mío Sí No estoy criticando ese canal Para que no vayan a chismear Dicen Dicen Que don Miguel Lo es Ajá El cuerno Hecho hombre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Tú lo que quieres decir No me digas a mí lo que dicen No que digo yo papi Porque yo no lo he visto No me digas a mí lo que dicen Que tú eres O sea Tú me dices El ladrón juzga por su condición Claro O sea El cuernú es él Dice tú Sí, sí, sí No digo yo no Me dice la gente Te dice la gente Esos campos Que él es el cuernú O sea que cuando se habla de cuernú Él no puede hablar Que él no puede hablar Él no puede hablar La situación en qué quedó En nada En ofensas No, no Es que eso no va a quedar en nada Él subió unos videos Subió una foto Que hablaba de cuernú Y de cosas Pero ¿y por qué se da esos aspectos? Además, además Siento que él fue muy desproporcionado Sí Sí, sí, sí Creo que él abusó de su popularidad ¿Abusó de su popularidad? Sí, abusó de su popularidad Que es lo que yo te decía ahorita Y eso lo he hablado con muchos amigos Que nuestros artistas son muy buenos Y yo invito a la juventud a que lo siga Que lo apoye Pero al pasito Al pasito No lo pongan tan allá arriba Que se vuelve Por eso que usted oye cada rato En Estados Unidos Tal artista Millonario Famoso Mujeres bellas Se mató Se dio una sobredosis Se chocó Porque es que se vuelve loco Se vuelve loco Entonces Don Miguel ahora mismo Está en un momento en que él está loco Está loco Sí, sí, está loco ahora mismo Está loco ahora mismo Pero que se quede con su locura Dime, Boli Volvemos a la pregunta deportiva Sí, dime Dos preguntas en el hashtag Mirabal y Mar Roberto Dos preguntas La primera, tu relación con Sammy Sosa Y que menciones el top five El top cinco De la nueva crónica deportiva dominicana Los nuevos talentos de la crónica ¿Quién sería tu top cinco? Vamos a ver Son difíciles Sammy Sosa No, ese es mi hermano Tu hermano ¿Quién? Sammy Sosa Es el único pelotero amigo que yo tengo Porque es el único Es el único Es un tipo que sabe vestir Un elemento que sabe Sabe comer Sabe sentarse Sabe lo que es una buena bebida Una buena ropa Una buena mujer Pero es un elemento con clase Un elemento con clase Sabe Sosa Sammy debería poner una escuela ahora Para darle clase a los peloteros de ahora Sí, sí, sí Pero no va a llegar tampoco al salón de la fama No, está complicado ahora Está complicado Esa es la realidad Es la realidad Sí, como está complicado Alex y Mandy Ramírez Están complicados Están complicados, sí Sobre los cronistas jóvenes de ahora Sí, hay muchos cronistas jóvenes Muy buenos ahora Yo voy a citar algunos No tiene que ser el orden Ahí tenemos a Héctor Gómez Editor deportivo de la Z101 José Luis Mendoza Orlando Méndez Pero son mejores que tú Todos esos muchachos No, porque son muy jóvenes Está comenzando ahora Pero van por un buen camino Yo los apoyo a ellos Yo los apoyo a ellas Pero te voy a aprovechar Para decirte algo ¿Qué? A veces yo oigo Algunos cronistas que dicen Yo soy el más duro en televisión Y yo soy el más duro en radio Y yo soy el más duro en periódicos Yo soy el más duro en Twitter Ahora Yo les llevo a ellos Que tú eres el más duro en todito O sea, a todos yo les llevo Que yo soy el más completo El más completo No, no, no Pero déjame Déjame explicarte Que es lo más completo Espérate Ay, ay, ay No, no, que no voy a charlar Espérate, no, no Me mandaron una pregunta Lo que te quiero decir es Te la voy a enseñar Que por ejemplo Hay cronistas que son muy buenos En las radios Ajá Pero no están en la televisión Exacto Otros que son buenos En radio y televisión Pero no están en periódicos Otros que son buenos en periódicos Pero no tienen portal Entonces, ¿qué pasa, Cuelli? Que yo estoy en la radio Televisión Twitter Periódicos Libros En todas Entonces, cuando tú juntas Todo lo que yo tengo Por ejemplo Hay gente que le encanta Que yo lo entreviste ¿Por qué? Porque cuando yo lo entrevisto Lo pongo en el periódico hoy En el portal En Twitter Radio Entonces, cuando tú sumas Franklin Mirabal Por todo lo que envuelve No hay cronista deportivo Que pueda competir conmigo La hago yo O la hace tú Sin maldad Sin maldad Como cinco millones mensuales Entre todos Sin maldad Sin maldad La hago yo O la haces tú Pero tú te ganas como cinco millones mensuales Con todo eso Vale la pregunta No, no, no Con esa no tenemos que ir No, no Con esa no tenemos que ir Me llega aquí desde Miami Ven acá Quiero agradecer Quiero agradecer La comunidad Robertico Cinco millones te ganan Más o menos mensuales Debiste decir Cinco millones Más o menos Tendencia Antes de arrancar la entrevista Tendencia Antes de arrancar Solo dijimos cuatro Tendencia número uno En este momento En este momento Me llega desde Miami Una pregunta ¿Cuál fue tu reacción Al enterarte Que una expareja tuya Tiene amores Con Roy Tavares Estamos hablando Del Inés del Rosario ¡Ay! 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 ¡No! Espérate ¿Qué quieres que hagas? Yo quiero ser contigo ¡Epa! Yo no No me atreví yo Porque Pero Tu reacción De una mujer Que amaste mucho Yo la quería mucho Que amaste mucho Yo la quería mucho Esa es la que te da control Esa es la que te da control Esa es el recuerdo Te da control Anfranco Hay hombre que te da control Hay nombre que te da loca Tú lloraste mucho Esa mujer No digas que no Sí Tú la lloraste Esa mujer Franklin Tú has llorado por mujeres Linné me hizo una sabrosa ¿Te la cuento? Oye esto Oye esto Robertico Le digo yo Linné Vámonos para un Resolve A Puerto Plata Un Resolve A Puerto Plata Tres días Yo Pagué todo Carísimo Carísimo Y me salta Y me salta Ayer el viernes En la mañana Que ella no va Digo yo Pues mira Yo me voy Y me fui Para Puerto Plata Y como a las once Medio prendido Yo le llamé Y le dije Qué bonito está esto aquí Y yo me siento bien Pero lamento que tú no estés aquí No, no Eran casi las dos Y me dice ella Pues venga Buscamos para la capital No, no De Puerto Plata De Puerto Plata Con la carretera vieja Con la carretera vieja De Puerto Plata Buscamos a mi mujer En la capital Y de la capital Volvimos para allá Y pasamos el fin de semana Eso me hizo Linné Pero con la Tu reacción Con la Tu reacción Primero Primero La pregunta es Que yo me sentí contento Cuando me enteré de eso Porque a mí me agrada Que una expareja mía Encuentre otra pareja Y sea feliz Yo no soy egoísta Ahora te voy a decir algo Yo no maltrato a las parejas Y por eso Todas las parejas Con las que yo he estado En el pasado Si yo hoy Quisiera volver a estar con ellas Lo lograría Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Y cuál es el melado Que tiene Mirabal 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 Y cuál es el melado Que tiene Mirabal Ay Dios mío Gracias Franklin Gracias Franklin Oye Cris ¿Y cuál es el melado Que tiene Mirabal Te voy a la publicidad, el hombre y mujer, Mr. Talento, mucho contenido en este programa para hoy.